Nos toma por estúpidos, Mario. La paciencia de mis socios se agota. Le debo más de cuatro millones de dólares al banco. ¿No te parece poco original y ridículo tener que recurrirle a tantas mentiras y excusas? A ver, llevo meses detrás de doña Rafaela y esto es un filón todavía que se puede explotar. ¿Cómo una mujer como ella, tan poderosa y exitosa, es un auténtico misterio y del que nadie sabe nada acerca de su vida amorosa? ¿Cómo puedes sentir tanto odio? Pues a lo mejor la culpable de que tenga tanto odio eres tú. No soy capaz de salir a la calle a enfrentar los problemas que tengo sin tomar. Por nosotros dos y por los viejos tiempos. Fíjate bien con quién tienes deudas, porque las mías yo las saldo a mi manera. Yo iría por ti. Pero no le queda otro remedio más que vender. Yo estoy completamente informado de su situación. Yo estoy completamente informado de su situación.